Soy la reina por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta donde ya estoy Mi piel es morena como los vuelos de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Colombia, tierra querida, himno de estrella, ponía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré, en Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré, en Colombia, tierra querida Cantando, 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 cantando sal Cantando, 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 cantando El of hopscadilla En Francia ¿Con empezamos a battles después del marcase? Para .. ... En Cerro El ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!